muy buena gente que tal estáis bueno hoy vamos a traer en la segunda parte de la guía del cuervo barra defectuoso y esta vez lo que vamos a hacer es voy a explicar dos mazos paralelos que son un poquito más uno más difícil de conseguir que otros vale pero el primero voy a explicar el mazo de poder de cartas de poderes y el segundo el mazo de que yo le digo mazo de coste cero que es un poquito más especial porque de por sí solo es muy bueno pero hay una carta que si no sabe ese mazo se vuelve bastante bastante bueno y luego después de todo eso vamos a comentar que las cartas sueltas que las cartas buenas sueltas que no he dicho en ninguno de los mazos y la reliquia vale y esta vez sí o sí vamos a acabar en la guía vale a ver cartas de poderes este personaje tiene poderes muy muy bestias pero muy muy bestia y que nos da una ventaja muy muy bestia así que vamos a ello vale aparte de un mazo de poderes lo bueno es que lo podemos compaginar con cualquier tipo de brazo con cualquiera vale pero sí que destacaría más es más bueno si lo combinamos con un mazo de orbes vale y creo que un mazo de orbes son más un mazo mixto de orbes con escarcha y a la vez de poder vale parece un poco lioso pero se consigue fácil se consigue fácil y creo que ese es para mí creo que es el mejor mazo de poder que hay vale un mazo mixto entre relámpago que el relámpago puede haber muy pocas cartitas que no pongan relámpago y muy pocas muy pocas cartitas que no pongan escarcha pero en general los orbes que vamos a tener van a ser el ámbago si el cárcel vale entonces en cartas que nos vienen muy bien para el mazo de poder esta nos viene muy bien porque robamos carta no viene genial tenemos este poder es muy bueno parece que no pero es muy bueno por uno podemos curar 10 puntos de vida al final del combate lógicamente muy bueno lo tenemos este poder aquí lógicamente a ser un mazo de poder voy a nombrar todos poderes vale al inicio de tu al inicio de tu turno usa la habilidad pasiva de tu siguiente orbe dos veces vale la habilidad pasiva esto no funciona con los orbes de plasma no si con no sólo no funciona con los orbes de oscuridad vale ya está en otro demás si tenemos plasma nos dará una energía si es un relámpago pues haremos tres puntos de añadición adicional y si es uno de escarcha pues ganaremos dos de bloqueo adicional vale muy muy buena esta carta el bucle es muy muy buena carta de bloqueo por incidencial para mazos de poder cuesta 4 pero reduce su coste por en uno por cada poder jugado en este combate o sea que sin todo el combate hemos jugado cuatro poderes esta carta siempre 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 va a costar cero vale y cuando esta carta cuesta cero podemos conseguir esta carta holograma que los que los que me conozcáis sabéis que yo esta carta tengo un cariño bestia vale agota o esto es nuevo o aquí se han colado pero esta carta no se agota vale no se agota en ninguna de las dos formas simplemente que mejorada gana dos bloqueos más y ya está a no se crean puesto en la última actualización porque estoy grabando pesado vale que no sé cuando tendréis el vídeo de éste supongo que no sé cuando tendréis pero ya saldo ayer dice una actualización y bueno como ya sabéis que siempre toca más cosas pues bueno como una cosa cambia pero bueno se agote no se agote no bueno si se agota normal pues hay que mejorarla sí o sí para que no se agote vale pero esta carta lo que hace que cada uno 5 de bloqueo y nos devuelve una carta de la pila de descarte o sea una carta que ya hemos usado o que se ha descartado a nuestra mano y claro lógicamente usamos esta con cartas de coste cero vale por ejemplo esta pues ganamos 5 de bloqueo si está mejorada más 16 y solo hemos gastado 1 de energía muy 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 buena muy buena muy buena y esta carta lo que plantea en el otro mazo es una carta muy buena y una de las claves eso ya lo veremos luego luego tenemos el poder de conseguir más espacio el poder de conseguir más concentración el poder de conseguir relámpagos el poder de que cada vez que jugamos un poder robamos una carta vale que es una bestia entendéis porque se parece un mazo de poder sencillamente solo de poder porque robamos cartas porque ponemos relámpagos porque ponemos los relámpagos que ponemos en la concentración entendéis es muy bestia pero tenemos esta que esta es el único poder creo yo que no me gusta en el inicio de tu turno ponemos una carta común al azar a nuestra mano vale común es infrecuente o sea hoy común común es pues tipo tipo golpe que tenga el gris este vale si tiene ese gris este gris es común vale pero bueno no me suele gustar mucho porque lo que hace esta carta es que nos añade más y más y más cartas a medida que pase los turnos más y más cartas y aumentar nuestro mazo de cartas pues la verdad es que no me suele gustar luego tenemos esta que no es un poder pero nos pone un poder aleatorio mejorada cuesta 0 y sacota o sea que por coste 0 nos pone un poder el que sea da igual el que sea bienvenido sea mientras que no sea este pero es muy buena y siempre hay que mejorar esa carta no tenemos esto lo he dicho antes por cada poder que pongamos e invocamos un relámpago ya podemos poner imaginar que tenemos ya está en juego la otra de robar vamos a colocar poder que jugamos alguna carta y vamos a poner un relámpago es molestia es molestia la verdad luego tenemos esta amplificar que en este turno tu siguiente carta de poder se juega dos veces muy buena muy muy buena y ahora pasamos a las doradas luego tenemos buffer que es tremendamente buena que evita las dos próximas veces que vamos a recibir daño vale o sea dos golpes dos golpes no vamos a hacer daño es fácil sencillo muy muy buena ya que he dicho estas dos lo he dicho antes más concentración y más relámpago y luego tenemos la carta la carta del poder que es que es que es que esto es es que no se toda la panacea la diferencia de mejorada no es que si no se juega esta carta si no está mejorada si no se juega se exilia se pone en el exilio y mejorada pues no se exilia así que bueno depende de la energía que tengamos pues merece la pena mejorarla o no vale pero bueno lo que hace esta carta es fácil la primera carta que juegues cada turno se juega dos veces en mayúscula dos veces o sea se que si la primera carta que jugamos es esta coste cero vamos a jugar dos veces esta carta así que nos pondrá dos poderes aleatorios que jugamos dos veces que jugamos dos veces jugada gemela dos veces y en dos en dos y se descargará el primero que tengamos y el siguiente orden se descargará dos y dos veces que jugamos la que queráis da igual la que queráis jugamos dos veces ¿vale? que jugamos esta precisamente pues esta mejorada se jugada dos veces que ganaremos 20 puntos de vida final del turno que es una muy buena combinación y yo la uso muchas veces con este personaje la uso muchas veces esa combinación de forma de eco más autorreparación es una forma muy efectiva de ganar vida bueno simplemente que jugamos esta mejorada pues vamos a poner 6 espacios esta mejorada vamos a poner 4 concentracios ¿vale? es fácil ¿vale? ¿qué pasa si tenemos por ejemplo dos formas de eco? o sea tenemos hemos jugado una y luego jugamos otra forma de eco se va a jugar dos veces esa forma de eco así que en total vamos a tener tres formas de eco ¿vale? o sea hay jugadas ¿vale? o sea hay jugadas ¿vale? o sea hay jugadas ¿vale? lo que pasa es que cuando tenemos mante una si tenemos tres por ejemplo las tres primeras cartas que jugamos se van a duplicar ¿vale? no se va a triplicar la primera carta no es las si tenemos tres formas de eco las tres primeras cartas se juegan dobles es una pasada ¿eh? o sea esta carta es que es muy bestia ¿vale? y se puede conseguir más copias con otra casa con esta carta por aquí ¿vale? que es tremendamente buena también por coste 2 al inicio de cada turno nos añade un poder al azar a la mano ¿vale? así que con esta carta solo con esta podemos tener todos los poderes del juego solo con esta ¿vale? si tenemos una de estas y una de estas en el mazo esto ya es se vuelve solo con estas dos cartas el mazo se convierte ya en un mazo de poder ¿vale? para mi ya se convierte en un mazo de poder porque vamos a sacarle un partido a estas cartas bestiales ¿vale? yo en algunas partidas he tenido hasta cuatro veces forma de eco la he jugado cuatro veces la primero la juego normal luego la siguiente la juego es cuatro veces entonces se puede o sea se puede liar o sea bestial hasta cuatro creo hasta cinco veces he tenido forma de eco no sé he tenido muchas veces o sea esta carta es una bestia es que me encanta esta carta y luego tenemos esta de aquí que parece que no pero es una carta muy muy buena ¿vale? mejorada simplemente es que es innata que en nuestra mano inicial la vamos a tener siempre ¿vale? simplemente lo que hace es que robamos una carta más adicional a cada turno ya está sencillo en vez de robar cinco tenemos esta robaremos seis que tenemos dos de estas por robar siete que tenemos tres robamos ocho ¿vale? máximo de diez ya sabéis que el tope de mano son diez bueno y si no lo sabéis pues lo sabéis ahora ¿vale? así que ese es el mazo de coste o sea de de poder ¿vale? como he dicho es un mazo que se puede combinar con cualquier tipo de mazo porque teniendo esas dos cartitas son las más claves para conseguir un mazo de poder ¿vale? estas dos para mi son las más claves para conseguirlo son muy 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 buenas ¿vale? y bueno y bueno y ahora vamos a hacer vamos a explicar voy a explicar el el mazo de coste cero ay que me mueve ese como ya sabéis esta es coste cero esta es coste cero así que estas dos cartas mejoradas entran perfectamente y son una de las principales en el mazo ese que voy a comentar ahora y luego tenemos esta ¿vale? aerodinamizar que esta lo que hace es que mejora hace veinte puntos de daño pero cada vez que esta carta la juguemos se reduce el coste en uno ¿vale? o sea que si la jugamos dos veces o sea la jugamos dos veces y el coste ya pasa a ser cero así que nos sirve perfectamente y es una carta muy buena para hacer un mazo de coste cero un mazo de coste cero se puede combinar con un mazo de lámpagos se puede combinar con un mazo de cárcha se puede combinar con cualquier tipo de mazo ¿vale? y si habéis entrado a este vídeo y no me conocéis de nada os recomendaría pasar a uno de los últimos vídeos que tengo que se llama partidaza o la partidaza o la partidaza no me acuerdo exactamente que nombre de que titulo pero bueno en la miniatura es el primer vídeo que tengo en miniatura que tengo puesto en la miniatura que ponemos partidaza si entráis ahí en ese e hice un mazo de coste cero ¿vale? es difícil de conseguir pero se puede conseguir ¿vale? luego tenemos esta de aquí que nos da 8 de bloqueo y cada vez que lo usemos el bloqueo se produce en 1 ¿vale? así que la primera vez dará 8 o 6 la siguiente dará 5 o 7 ¿vale? es fácil es muy muy buena luego tenemos esta de aquí que para coste cero nos mejora hace 4 puntos de daño y aplica 2 vulnerables muy muy buena creo que muy buena como ya he dicho antes o el programa también para un coste cero para un mazo de coste cero esto es tremendamente buena pero buenísima buenísima pero buenísima y hay que llevarla sí o sí y esta es una carta que en verdad la puedes llevar con cualquier mazo la verdad luego tenemos esta que por 4 pone 2 puntos de débil si el enemigo está atacando que esto a veces muchas veces se me olvida si el enemigo ataca le podemos poner 2 puntos de débil muy muy buena luego en un mazo de coste cero también la voy a recomendar para este mazo aunque esta carta se puede usar en cualquier otro tipo de mazo pero para coste cero la voy a recomendar un poquito más ¿vale? jugamos esta hace 12 puntos de daño y la siguiente carta que jugamos detrás de esta se me va a poner en la pila de robado o sea que en el siguiente turno la vamos a robar ¿vale? es muy buena carta se puede hacer pirulas con ella luego tenemos la carta por excedencia de daño de coste cero el tajo tremenda carta tremenda es fácil haz 3 puntos de daño y todos los tajos todos los tajos hacen 2 puntos de daño al final este turno y mejorada pues simplemente hace 5 ya de inicio que no recomendaría mejorarla porque no seguro que tienes mejores cartas que mejorar ¿vale? así que copias de estas son las que más tienes que tener en nuestro mazo de coste cero ¿cuántas puedo tener? pues bueno yo recomendaría mínimo 2 y máximo 4 ¿vale? son las que yo recomendaría porque puede ser que te vengan manos de solo tajos y y solo tajos pues como que nos mola ¿no? entonces yo recomendaría eso mínimo 2 y máximo 4 que puede llevar 5 o sea el tope puede llevar dependiendo las que tú quieras ¿vale? lógicamente pero dependiendo del mazo que tengáis dependiendo del mazo si tenéis un mazo por ejemplo que no tenéis golpes que os habéis quitado todos los golpes entonces sí podéis tener 4 o 5 o 6 tajos perfectamente ¿vale? pero si tenéis golpes y tenéis otras cartas de ataque pues bueno pues yo lo reduciría a 4 y entre 3 y 4 lo reduciría mínimo 2 eso sí mínimo 2 porque esta en un coste 0 esta va a ser nuestra fuente parece mentira pero esta va a ser nuestra fuente de daño ¿vale? porque esta a la larga hace por coste 0 yo he hecho 20 y pico de daño incluso más seguro por coste 0 y en el vídeo ese que he recomendado antes también también sale luego tenemos esta coste 0 que ganamos 3 de energía y nos pone un vacío un vacío es una carta que solo nos añade ¿vale? y que cada vez que robamos esa carta que se llama vacío lo que hace es que nos quita 1 de energía ¿vale? pero bueno esta es una carta que se puede combinar con varias cosas con varias cartas pero bueno precisamente una carta de coste 0 bueno depende del coste que tengáis en el mazo de otras cartas lo podéis llegar a tener no es mala ¿vale? porque se puede combinar perfectamente esta carta con otra carta que lo tiene más para antes pero no recomendaría tener muchas de estas una y la segunda no sé si la recomendaría la verdad luego tenemos esta carta arañar que para un coste para un mazo de coste 0 es genial a mi no me salió si no hubiera sido tremendo hace 9 puntos de daño que no estaba mal por un coste 1 no estaba mal no estaba mal robamos 4 cartas y descartamos las cartas robadas de esta forma que no cuesten 0 o sea que en un mazo de coste 0 podemos robar pues 2 un tajo 3 cartas 4 cartas es muy muy buena pero es tremendamente buena luego recomendaría de coste 0 a ver esta no vale esta se puede hacer de coste 0 pero no lo recomendaría en un mazo de coste 0 y hay poquitas cartas pero luego está esta que robamos 3 y nos añade una quemadura a la pina de descarte una quemadura es una carta que es una carta de que cuando la robamos al final del turno nos hace 2 puntos de daño vale pero bueno robamos 3 por coste 0 está bastante bien bastante bastante bien luego tenemos esta de programar pero esta nos recomendaría usarla podéis llevar una copia pero si os sale bien si no os sale no pasa nada vale yo en la partida esa que hice esta no la tenía y esta tampoco esta la podía haber conseguido pero pero bueno esta es una carta que o te gusta o no te gusta y a mi es más que no me gusta a que me gusta mira las siguientes 6 cartas al tope de tu pila al tope de tu pila de esta acción y puede descartar cualquiera de ellas simplemente lo que hace esta carta es que nos organiza osea miramos las 6 cartas las que vamos a robar en el siguiente turno y podemos descartar esas cartas y esas cartas no robarlas van al descarte vale digamos que nos mejora un poco el robo del siguiente turno luego tenemos esta pero tampoco la voy a recomendar porque coste 0 pero una vez que se usa se agota así que no la voy a recomendar esta si la voy a recomendar porque por coste 0 nos salen a 3 innata y agota vale pero si no la usamos vale si en el turno 1 esta carta no la usamos la vamos a tener para los siguientes turnos vale y es muy buena muy muy buena luego tenemos esta vale que hace 6 puntos de daño y si has jugado menos de 4 cartas este turno la vamos a una carta está bien vale pero está bien simplemente para jugarla una de las primeras cartas pero está bien no digo que sea mala está bien y luego tenemos la carta por excedencia de coste ¿dónde está? de coste 0 esta estas dos a ver esta barajamos todas las cartas de la pira de esta acción y robamos 6 cartas o sea todas las cartas que están aquí vuelven aquí ¿vale? y robamos 6 y luego se agota esta carta se puede usar en cualquier mazo la verdad ¿vale? pero bueno le podemos sacar un poquito más de provecho en el mazo de coste 0 porque la podemos regresar desde la anterior a mano y usarla en el momento en que nosotros queramos en el momento en que nosotros sea más más óptimo ¿vale? esta carta si queréis no hace falta que esté 100% en el mazo de coste 0 pero esta sí esta sí y esta en verdad es una carta que se puede recomendar a cualquier mazo ¿vale? porque mejorada elegimos dos cartas de la pira de robado y nos la ponemos en nuestra mano y luego se agota ¿vale? y esta es precisamente la carta que nos hace que sea el mazo de coste 0 potencialmente buenísimo ¿vale? hace 14 puntos de daño mejorada si no son 10 esta no hace falta mejorarla la verdad podemos mejorar otras cartas porque solo aumenta a 4 puntos de daño y bueno si no tienen nada más pues se mejora ¿cómo no? lo bueno que tiene es que todas las cartas de coste 0 de la pira de descarte o sea las cartas que ya hemos jugado o que están o sea que ya hemos jugado porque son costes 0 lo vamos a jugar siempre eh vuelve a la mano entonces ahí está el el juego ¿vale? por ejemplo hay muchos juegos muchas combinaciones para hacer este mazo ¿vale? pero una o sea esta carta tiene que estar sí o sí para que este mazo sea para que este mazo sea o sea si no está esta carta en nuestro mazo nuestro mazo de coste 0 es efectivo un digamos un 50% y es así es un 50% pero teniendo aunque solo sea una carta una una copia de esta carta recomendaría solo tener una porque eso sí un mazo de coste 0 no tiene que ser muy grande no tenemos que tener muchas cartas ¿vale? máximo recomendaría 20-25 máximo y alrededor de 20 pues mejor ¿vale? pero bueno pero es entiendo que es muy difícil pero un mazo de coste 0 con 20 cartas es ¡pua! tremendo entonces bueno pues si tenemos esta la podemos buscar de nuestro mazo o sea de nuestra pira de robado la podemos buscar a esta y por ejemplo un tajo ¿vale? o podemos buscar esta y coge puede combinar muy muy bien con coste 0 ¿vale? porque imagina jugamos todas las cartas de coste 0 que tengamos tres tajos lo que sea ¿vale? y lo tenemos ya en el cementerio entonces robamos y robamos un holograma y un dos para una o un un sick o lo que sea ¿vale? pues jugamos esta robamos todo le tiramos todo de coste 0 al enemigo luego jugamos holograma esta y nos traemos otra vez el uno para todas y volvemos a jugar otra vez todo los costes 0 ¿vale? ¿qué pasa si tenemos otro holograma en mano o no lo hemos buscado o lo que sea ¿vale? entonces si tenemos otro holograma en mano si o si nos hace falta justamente el turbo ¿vale? entonces si que estas cartas si que nos nos servía de mucha utilidad porque si tenemos otro holograma podemos tirar turbo holograma a tiene que estar mejorada holograma otra vez a uno para todas y volvemos a tirar otra vez todo ¿vale? o sea un mazo de coste 0 ¿vale? que también se puede decir un mazo de tajos porque principalmente vais a matar con los tajos con esta carta es difícil de hacer por eso he dicho que lo he puesto en el último puesto de mazos de hacer con este personaje porque se puede se ha poco es difícil es difícil de hacer y es bastante difícil de hacer muy efectivo ¿vale? pero bueno que sepáis que esta carta y todos para uno da una versatilidad muy muy bestia ¿vale? y puedes hacer unas combinaciones muy bestia y un mazo de tajos de coste 0 parece que no pero son partidas bastante rápidas ¿vale? matéis bastante rápido hacéis daño bastante daño ¿vale? bastante es que hacéis bastante daño y más si tenéis esta y el personaje está vulnerable ¿vale? así que creo que eso es todo del mazo de coste 0 es difícil de conseguir pero es es muy bueno una vez que lo consigues cada vez una vez que salga que sale bien dices tú ¡guau! madre mía como ha salido y mola bastante luego ahora vamos a comentar las partidas o sea las cartas sueltas que veo yo que son buenas y que me he comentado en otros vídeos empezamos con esta a pirar voy a ir un poquito rápido ¿vale? ganamos bloqueo igual número de cartas de la pirada de descarte más 3 si está mejor si tenemos aquí 8 cartas pues por 1 nos dará 8 y si está mejor nos dará 8 más 3 ¿vale? sencillo luego tenemos esta haces 9 puntos de daño a todos los enemigos y ganamos una carta perfecto luego tenemos ¡guau! una para mí la mejor carta defensiva del juego o sea el que nos pone el bloqueo es la mejor para mí ha cargado batería ganamos 10 de bloqueo y esta es una carta que tenemos que mejorar sí o sí porque casi siempre la vamos a usar ganamos 10 de bloqueo y al siguiente turno ganamos una energía tremendamente buena y gracias a esta carta teniendo una copia o dos copias incluso tres copias entiendo yo en un mazo la energía no tenemos problema de energía pues esta carta no hay problema de energía muy 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 bien muy muy buena creo que muy muy buena estaba dicho salto también es muy buena por coste 1 ganamos 12 de bloqueo es la carta que más por coste 1 y sin ninguna pega y sin ninguna paranoia creo que la que más defensa da jugaría luego tenemos esta que esta es una carta que no sé la gente no la nombra mucho o no sé pero para mí es tremenda es buenísima la voy a decir y la voy a decir sin mejora porque yo esta carta nunca la mejoro a lo mejor la gente no la coge porque no la entiende pero es muy buena es fácil gana 1 de bloqueo al ser jugada incrementa permanentemente el bloqueo de esta carta en 2 vale o sea esto quiere decir que la primera vez que la juguemos va a ganar o sea ganaremos 1 que lógicamente es una mierda pero la siguiente vez que la juguemos porque solo se puede jugar una vez por combate porque se agota la siguiente vez que la juguemos nos dará 3 vale la siguiente nos dará 5 la siguiente 7 la siguiente 9 la siguiente 11 la siguiente 13 y así vale y créeme que luego con el tiempo esta carta te puede dar tranquilamente por 1 de mana te puede dar 30 o 40 de bloqueo vale y si la mejoramos pues va más rápido añade más bloqueo para la siguiente vez vale y créeme que se nota mucho o sea esta carta me salva a mi de una hostia la típica hostia de jefe final el hiper rayo por ejemplo que te viene y te pega de 58 de 60 pues cuando coste 1 esta más otro más pues prácticamente bloqueas todo el daño es muy buena pero es que es muy buena a mi me gusta muchísimo luego tenemos esta de aquí colar coste 1 grabamos 4 cartas muy muy buena luego tenemos esta que esta me encanta cuerpo reforzado que esta también recomendaría mejorarla siempre ganamos 9 de bloqueo por cada X veces o sea si tenemos si la usamos con 2 de energía pues ganaremos 18 muy muy buena vale pero todas las cartas que digo recordar que si tenemos forma de eco esta de aquí se juega dos veces o sea esta si la usamos la primera vez podemos ganar el bloqueo muchísimo bloqueo que cualquier enemigo vamos a parar vamos a parar jugando dos veces esta así que tenemos si la tenemos sin mejorar aquí tenemos toda la energía ganamos 7x3 21 y si tenemos forma de eco será 42 de bloqueo prácticamente eso bloquea cualquier cosa del juego así que tened siempre en cuenta que si tenemos forma de eco siempre se juega dos veces vale este también lo voy a resaltar ganamos 16 pero creo que no me está nada mal y nuestra mano no se descarta no se descarta en este turno la vamos a mantener para el turno siguiente está muy muy bien también luego tenemos duplica energía que esta carta se puede usar podemos hacer un mazo alrededor de ella pero sin exagerar vale pero es muy complicado necesitamos reliquias y cartas específicas pero se puede conseguir mejorada costa coste 0 y duplica nuestra energía en ese momento o sea que si tenemos 4 de energía esta vale 0 y la usamos como primera carta conseguiremos tener 8 de energía vale simplemente nos duplica la energía que tengamos en ese momento estas cartas con las cartas con tempestad pues hace una combinación bastante buena vale porque imaginad que tenemos dos cartas de estas en mano jugamos una nos duplicamos 8 jugamos otra nos duplicamos a 16 y luego jugamos tempestad podemos atirarle 16 relámpagos toma ya ¿entendéis? y si en estas cartas tenemos la reliquia el helado que podemos mantener la energía entre turnos vale si no la gastamos se mantiene para el siguiente turno pues se vuelve se vuelve muy bestia vale y también si tenemos la carta o sea la reliquia de la pirámide se llama en la base que es bueno no sé no sé cómo se llama que es justamente lo que nos hace es esto que nuestra no descartamos nunca nuestra mano y siempre la mantenemos entonces podemos mantener estas cartas mantenerlas y cuando veamos que tenemos un montón de energía pues gastarla toda de golpe y tirar tempestad de no sé de 40 a 50 de 40 a 50 de energía que está bastante bien y eso yo lo he hecho a lo mejor no de tanta energía pero sí que he hecho de bastante de 20 cosas así sí que lo he hecho pero bueno puede ser un mazo os lo digo así por encima pues es un mazo aparte pero bueno es difícil de conseguir luego tenemos esta también que esté por coste 1 si no tenemos si no tenemos bloqueo entonces conseguimos 15 ¿vale? y si tenemos bloqueo pues esta carta no nos sirve de nada también esta la voy a resaltar porque quita 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 todo el bloqueo de un enemigo punto haz 14 de daño ¿vale? el punto es muy importante porque primero quita el bloqueo y después de quitado hacer daño ¿vale? la pelota esa que tiene 40 o 50 de bloqueo y luego tiene 20 de vida pues con esta carta le quedaría todo el bloqueo y le haríamos 14 de daño y se quedaría a golpe de a golpe de golpe ¿lo pilláis? a golpe de golpe madre mía no me hagas caso esta también está bastante bien ¿vale? por coste 1 hace dos veces o sea dos puntos de daño nueve puntos de daño a dos enemigos al azar ¿vale? pero si solo hay uno o sea por coste 1 hace 18 de daño que no está nada mal ¿eh? y luego tenemos romper esta carta que a mí me tiene enamorado por 3 hace 32 puntos de daño pero si esta carta mata un enemigo no sale gratis porque nos añade 3 golpes o sea 3 energías y podemos volver a usar otras cartas muy muy buena pero es que tremendamente buena esta carta y la recomendaría en cualquier mazo ¿eh? en cualquiera luego tenemos esta bastante buena también es dorada en coste 1 hace 15 puntos de daño mucho daño por coste 1 nos pone un artefacto y se agota ¿vale? muy interesante un artefacto es lo que hace es que niega el siguiente estado negativo que nos hace un enemigo lo niega está muy muy bien y creo que todas las doradas las he comentado antes ¿oh? esta la comentar mira por encima porque en los speedrun he visto usar esta carta haz 34 puntos de daño a todos los enemigos y pierde este de concentración la penalización es muy grande pero hace mucho daño a todos los enemigos y ya está y esas son las cartas que yo destacaría básicamente es un personaje que todas las cartas son buenas ¿vale? y tiene que tiene muchos mazos hay otros otras sinergias aparte pero es que no puedo hacer un video tan largo explicando todo porque es que podemos hacer varias cosas hay muchas cosas diferentes y muchas posibilidades podemos mezclar muchas de todos lo que he dicho podemos mezclar muchas cosas y la verdad es que es un personaje que te sorprende y depende de las reliquias que tengamos hacer mazos diferentes y es que está muy bien es que es un personaje muy completo la verdad es que se me han currado muchísimo y estoy deseando deseando que traigan otro personaje nuevo deseando a ver vamos a a destacar destaco todas las reliquias que dije en el blindado ¿vale? el blindado vale para todas el blindado no tiene ninguna reliquia que sea precisamente para él o sea que destaque mucho digamos a ver aquí recomendaría para este personaje esta pegamos una concentración muy muy buena y que más puede ser que me salte alguna como siempre digo porque ya aquí intento ir más rápido por el tiempo y eso y luego aquí tenemos el cable el cable más a la derecha se activa su pasión a vez de forma adicional pues si hay que es un relámpago pues se activa dos veces muy muy buena que más que más la mano momificada para el mazo de poder es tremendamente buena porque por coste o sea ponemos un poder y una carta de nuestra mano es cuesta cero y podemos encadenar poder 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 y luego pues jugar toda la mano en coste cero y jugar toda la mano todos los poderes y locura locura rota que más esta esta y esta también porque si vamos a un mazo de escarcha esta no viene muy bien porque al comienzo de nuestro todo perdemos 15 de bloqueo en vez de todo el bloqueo o sea si tenemos 100 de bloqueo vamos a perder 15 vamos a quedarnos con 75 vale siempre perdemos 15 y lógicamente más el daño del del enemigo pero muy muy buena luego tenemos el chip este que dice al comienzo de cada turno si recibimos daño en este turno en el turno anterior digamos se activa la vida pasiva de todos nuestros orbes todas o sea todos nuestros orbes se activa es rampa ghost escarcha todos se activa muy 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 buena el helado que he dicho antes se conserva entre turnos muy buena y luego hay otra es que hay tantas que algunas me acuerdo esta era no 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 esta y empezamos con un plasma vale esta es que es el jefe vale es como que nos da una energía al principio de cada turno vale y luego si gastamos ese plasma pues hagamos todos vale dentro que cabe posicuemos energía y la recompensa esa solo hay otras dos reliquias que son mierdas y esta esta pues bueno pues cogeremos esta carta esta reliquia porque nos da una energía y ya está o sea es fácil y luego hay otra más o no espérate esta si esta es una de las mejores que tiene cada dos turnos nos pone un hueco tremendo vale esta la podemos combinar perfectamente con la carta que he dicho con la carta de habilidad de que nos pone 3 de concentración y nos quita un hueco esas dos cartas esa carta y esta reliquia hace un combo tremendo pero tremendo eh y creo esta nos pone esta bastante buena eh esta es bastante buena nos quitamos la reliquia del principio la que nos pone un relampo cada turno y se sustituye por esta vale lo que hace es que si acabamos un turno con un espacio de orbe vacío invocamos una escarcha bastante buena parece que no pero podemos ganar bastante escarcha gracias a esta lógicamente es para un mazo de escarcha esta reliquia y yo creo que la que he dicho antes la pirámide al final de tu turno tu mano no se descarta también muy muy buena se puede combinar se puede sacar mucho provecho con el cuervo esta reliquia puede sacarle mucho provecho pero bastante y ya está yo destacaría esas y de tienda destacaría esta que empezamos con tres orbes adicional muy buena y creo que ya está si creo que ya está yo creo que lo vamos a dejar por aquí puede ser que hago una mega saltado pero bueno lo podéis poner en los comentarios vale si me he saltado algo lógicamente lo pones en los comentarios y ya está no pasa nada y nada gente yo creo que ya está menos mal que lo divido en dos porque puah era marinero lo que tiene este personal por eso es uno de los personajes que más gusta vale para mí es el que más me gusta luego está la silenciosa y por último el blindado vale la amiga silenciosa me gusta bastante también y nada gente ya sabéis un like un comentario un compartir y muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego